bienvenidos a ghost en español todo sobre la banda ghost en tu idioma ghost publicó el capítulo número 16 que llevó por nombre temporada de impuestos en su descripción nos decían que en este mundo nada es seguro excepto la muerte y los impuestos en el capítulo pudimos ver a mister saltarian llevando un ataúd de cristal esos mismos que podemos observar durante la veneración de las reliquias para exponer los cuerpos de los papas eméritus muertos inmediatamente después tenemos a papa eméritus 4 en su habitación él está jugando driving miss daisy esto hace referencia a la película del mismo nombre que trata de una señora llamada daisy es una viuda que tuvo un accidente por ello su hijo contrata a un chofer ya que ella no puede conducir luego suena el teléfono y es sister le pregunta a papa qué está haciendo y él responde que está con los recibos es decir los impuestos sister le dice que tiene noticias sobre estados unidos y le comenta sobre un show en los ángeles justo en ese momento pasa mister saltarian y muestra el ataúd de cristal papa eméritus lo mira muy nervioso claramente dando a entender que algo le puede pasar sister ingresa a la habitación papa le pregunta sobre el ataúd que acaba de ver ya que se quedó bastante preocupado ella le dice sí en efecto es un ataúd nuevo pero no tienes nada de qué preocuparte porque recuerda que jesus is coming luego de esta conversación papa regresa a su juego en la pantalla se puede ver lo siguiente miss daisy dice me llevarías a la iglesia y hay dos respuestas claro y la segunda vete a la mierda inmediatamente el juego termina y aparece en pantalla grande un game over cuando esto sucede se escucha una canción y se trata de a real hero de la película drive al terminar el capítulo ghost anunció otra fecha en los ángeles en el kia forum el 12 de septiembre todos nos quedamos con muchas dudas lamentablemente tendremos que esperar hasta septiembre para ver qué sucederá lo que sí nos dejó claro el capítulo 16 es que algo muy interesante nos espera en la historia y alguna que otra sorpresa cuéntame que te pareció este capítulo déjame un comentario sígueme también en instagram porque allí subo contenido de último minuto sobre ghost